Hola Alfonso, me gustaría saber, ¿desde cuánto tiempo haces esta actividad? ¿Desde cuánto tiempo alquilas? Hace 11 años. ¿Y qué te dio las ganas de hacer esto? Bueno, por un viaje que hice a Europa y vi la necesidad que tiene el turista de alojarse en un lugar con algo de calor humano como este lugar. Que no es tan impersonal como estos grandes hoteles. ¿Y tú eres colombiano? Soy colombiano y tengo 11 años. ¿Y me imagino que habrás alojado a turistas de nacionalidades distintas? Del mundo entero. ¿Ah, sí? Del mundo entero. Ahí tengo unos libros donde están plasmados como las experiencias de los turistas y ya lo vas a ver más adelante. Ahí encuentras mensajes en todos los idiomas y de todos los lugares del mundo. En 11 años imagínate cuánta gente no habrá pasado. ¿Y qué tipo de servicios ofreces aquí? Solamente alojamiento. O sea, la habitación. Sí, solamente. Y aparte el servicio de lavandería. Esto se le cobra lógico aparte. O sea, ¿es una habitación para una persona o para dos personas? Hay una habitación para tres personas. Ok. Tengo otra para dos personas individuales y otra para una. Ah, exacto. Tres. Estás hablando turísticamente porque estamos a 10 minutos del barrio bótico caminando. Estamos a 20 minutos del puerto y de la playa caminando. Ah, sí. Estamos a 10 minutos de Montjuic. Es que todo, todo, todo está cercano. Ya, es muy mínimo lo que el turista tiene que tomar transporte, muy poco. O sea, se puede hacer todo caminando. Prácticamente, a no ser que sea un lugar como el Parque Güell, pero muchas veces van caminando también. Eso es lo que más le gusta al turista, la ubicación. Ya, me imagino. Ya. Sí. Y el centro, por ejemplo, Plaza Cataluña está de aquí a 10 minutos caminando. ¿Plaza Cataluña? 10 minutos. Es bueno, ¿cómo es cierto? Bueno, pues, muchas gracias a todos. Encantado. Encantada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!